Música 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 Grupa, brutal, sin palabras ¿Les ha gustado o no? ¿Les ha gustado un aplauso? ¿Qué es eso? Los mínimos que se venían señores de luchadores Música Que tienen ahí bebida comida cualquiera que quiera colaborada Algunas aportaciones Hay una caja de opciones ¿Dispuesta? Para ustedes Bueno, siguiente combate También va a ser un combate individual Con dos titanes Dos bestias Música Y en turn with the whole floor of our day is awesome. Get in for the bridge from the stage. ¡Jueguelo! This is the only one. It's 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 the only one. ¡Se le vive yenda! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Va a cazar! ¡Va a cazar! ¡Para dentro! ¡Va a cazar! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Oh! ¡Hala! ¡Bum! ¡Venga arriba! ¡River luôn! ¡Oh! ¡Hala! ¡Baby pues que suya. ¡Eras a parar tranquilo! Uyy, te está retando! ¡Vamos! ¡No te vistes! ¡No te vistes! ¡Sube! ¡No me acuerdo! ¡Ya lo sé! ¡Grande! ¡Ya no me pongo más ahí, eh! ¡Vamos! ¡Venga arriba! ¡Vamos! 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 ¡Venga arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos carayos! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro! ¡Acariciado! ¡Venga, vamos! ¡Defiéndete! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga arriba! ¡Vamos! ¡Acariciado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Acariciado! ¡Vamos! ¡Vamos, Baltasar! ¡Vamos! 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 ¡Vas! ¡Vamos! 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 ¡Pégale más fuerte ahora! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Venga, Baltazar, que no ha sido nada usted! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Aguanta más que eso! ¡Cógete una puerta! ¡No! ¡Fuerza, se llega, se llega! ¡Con que el candado! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Ah! ¡Vamos, Baltazar! ¡Ah! ¡Vamos, Baltazar! ¡Ah, Baltazar! ¡Vamos, Baltazar! ¡Vamos, Baltazar! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡One! ¡Two! ¡Venga, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, la��azos! ¡Venga! 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 ¡Venga, vuelvo! ¡Venga, vuelvo arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Has perdido! ¡Nunca se puede ganar a meter! ¡Nunca se puede ganar! ¡Inc nuts!